Información en vivo desde la intersección de la avenida Tupac Amaru y la intersección de la avenida Eduardo de Javich. En estos momentos la Policía Nacional está realizando una intervención, un operativo a todos aquellos vehículos que invaden la vía exclusiva del Metropolitano. Caballero, buenos días. Estaba apurado. Estaba apurado, invadió la vía del Metropolitano, caballero. Bien. Nos ha cerrado la luna porque la Policía Nacional en estos momentos acaba de intervenir. Un vehículo que estaba ocupando la vía exclusiva del Metropolitano. Pero además la Policía Nacional, Nicolás, también está multando a todos aquellos conductores de motos lineales que usan normalmente la ciclovía que está hecha para que los ciclistas puedan transitar por este lugar. Y vamos a conversar con el Coronel Martín Araujo, jefe de la División Policial de Tránsito, para que nos dé más detalles de cuáles son las sanciones que se van a emplear. Coronel, muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Coméntenos, ¿cuál es la multa que se les está poniendo a aquellos vehículos que invaden el carril exclusivo del Metropolitano? Bueno, ante todo, buenos días. Estamos haciendo un operativo más de los que se hace diariamente dispuesto por el Comando Institucional. Parte de la seguridad ciudadana es el reordenamiento del tránsito vehicular. Acá tenemos dos vías. La vía de la ciclovía, que es uso exclusivo para los ciclistas, y la vía del Metropolitano, que es una vía segregada para transporte de pasajeros para vehículos de alta capacidad. Estas dos vías tienen su reglamentación. No, lastimosamente, todos los días tenemos quejas de los vecinos que son invadidas por vehículos. En este caso ponen en riesgo también a la ciudadanía. ¿Cuál es la multa para los vehículos que invaden la vía del Metropolitano? Es la G10. La G10 tiene un monto aproximado de 396 soles y le resta 20 puntos a su récord de conductor. Pero no es tanto el problema en sí la papeleta, sino es un llamado a la ciudadanía para que respete la norma de tránsito. En el caso de las ciclovías, coronel, las motos lineales que suelen invadir las ciclovías, ¿cuál es la multa que se está aplicando en este caso? Se le está aplicando desde la G10 hasta las diversas papeletas, como es licencia, tarjeta. Encontramos también otro tipo de infracciones al momento de intervenirlo. En muchos de los casos, las motos lineales que usted está viendo, que están interviniendo el personal del escuadrón de tránsito, están circulando con la licencia vencida, sin SOAT, sin tarjeta de propiedad. Entonces hay un sinfín de infracciones que se detectan y que rápidamente nosotros corregimos con la papeleta de infracción, así como el retiro del vehículo al depósito. Y efectivamente, Nicolás, en estos momentos han sido intervenidas gran cantidad de motos lineales en la ciclovía. En estos momentos vemos precisamente dos motos lineales en la ciclovía que está ubicada en la avenida Tupac Amaru y es por ello que la Policía Nacional está realizando este operativo, porque esta situación ha generado numerosos accidentes vehiculares. Muchas veces los ciclistas tienen problemas cada vez que transitan por este punto. De tal, asimismo, Nicolás, recalcar de que en estos momentos la vía de la Tupac Amaru está todavía con circulación de combis y cústers pese al reordenamiento que había dispuesto la autoridad de transporte urbano para que estos vehículos no transiten por este punto para respetar la intangibilidad del metropolitano. La información que tenemos desde la avenida Tupac Amaru con la intersección Eduardo de Javich, exitoso en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.